...discusión de fondo. Tengo que cambiar de tema, les quiero contar algo que han pasado muchas cosas en relación al temporal que ustedes saben, son de público conocimiento, algunas tragedias, hay temas desgraciados pero también hay otros temas que no son tan grandes y que toman relevancia pública y el tema del que vamos a hablar ahora es de la intendenta de Quilmes, de Mayra Mendoza ¿Qué le pasó con el temporal, la sudestada y todo lo que viene pasando en Quilmes y justamente con Mayra Mendoza, Gaby? Estuvo un exabrupto ayer, se enojó fuertemente con colegas del canal Crónica TV que estaban cubriendo la situación de la sudestada en Quilmes y lo que ella terminó diciéndole al conductor al aire, dijo esto es de una enorme responsabilidad, por favor, que no les importa a la gente y no saben cómo trabajamos, yo tengo la culpa de que haya una sudestada de 3 metros No dijo por favor No, y después terminó diciendo forros Pero no era forros Ahí hay un insulto, esperá, porque esta es la cuestión, este es el tema que tenemos que hablar El tema es que donde está la F, dijo una palabrota, ¿no? Les dijo a los periodistas un insulto, que empieza con F Empieza con F, claramente, lo leí mal, lo leí al revés Y lo que generó esto es mucha reacción, sobre todo en redes sociales Lo que me cuentan cerca de Mayra Mendoza es que ella estaba enojada con la situación porque dice, estaban trabajando en el lugar los de defensa civil Había 1500 personas en el municipio trabajando, estaban evacuando a familias en el lugar Pero claramente terminó ella llamando a la producción en vivo del canal y terminó insultando al aire por la cobertura en medio de esta situación y de esta pelea Estas imágenes que estamos viendo, ¿de qué se tratan, Gaby? ¿Son las imágenes de la sudestada en Quilmes? ¿Este video que estábamos compartiendo? Tengo entendido que sí, ¿no? Estas son las imágenes de la sudestada en Quilmes y veíamos también a Mayra Mendoza y al conductor de Crónica TV que también fue insultado por Mayra Mendoza Una situación que dejó a muchas familias evacuadas Acá hubo alerta temprana también del Servicio Meteorológico Nacional Hubo reacción, el problema es que en Quilmes, como en otras partes del sur del conurbano hace tiempo no se hacen las obras necesarias para paliar este tipo de cuestiones Cada vez que hay sudestada, vemos que en la provincia de Buenos Aires en algunos lugares, sube la marea, sube y termina generando este tipo de situaciones A la marea subió un montón, la sudestada fue muy importante No había por qué putear, se dice putear en casa, ¿no? A los periodistas Estoy de acuerdo, por eso lo contamos como un exquisito Y al canal, fue al canal y al periodista Es un estallido, también habló incluso de pauta O sea, llega hablando de que estamos negociando la pauta por eso me hacen esto Ella mezcló todas las cuestiones ahí Algunos dicen que no sabía ella que estaba al aire También, lo que no quita que igual el insulto está de más Lo que está claro también es lo que me dicen del otro lado Estaban trabajando en el lugar de los hechos Diciendo, ella dice, están mintiendo al aire Diciendo que no estábamos haciendo nada Y el conductor lo que le dice es La propia gente es lo que nos dice Le estamos pidiendo a la municipalidad que venga a ayudarnos Bueno, a ver, no hay nada nuevo No hay nada nuevo que se enoje una autoridad Porque contamos lo que pasa, ¿no? En este caso fue un canal colega Que está contando lo que pasaba en Quilmes Y las necesidades que hay de que se ocupen de esa cuestión Por eso no queríamos dejar de contarlo Esto pasó ayer Pero ahora tenemos que hablar de algo que está pasando ahora Y es con el dólar